Veo la firma, lo que Dios va a dar, lo que Dios lo va a dar propio, Dios va a dar casa propia, Dios va a bendecir esta obra, pero quiera prepararlo usted para que sepa ministrar lo que Dios le va a dar. La firma, la firma la va a dar Dios, por eso Dios está preparando el pueblo, está preparando sus corazones, lo está preparando para que sepa ministrar lo que yo le voy a entregar en las manos, porque esto no es de ustedes solos, ellos también van a dar, ellos también van a trabajar en casa propia. ¡Vamos allá!